Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar Hoy la disco la veo, mujer maravilla Como brilla hasta que estilla, chiquilla cuando baila Ella es de las que antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Chica sexy sexy, unbelievable sexy Tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy Hueco sobrenatural, belleza tropical, sensacional Es que en mi corazón, yeah Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar Qué mujer bonita, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es que en especial me hace suspirar Mejor escribir, escribir canciones como estas Me gusta demasiado y es casi perfecta Y tú te es el alma de la fiesta Es muy dulce cuando baila Todos los dos que quisieran probar tu nectal De una puerta cuando se manifiesta Haría lo imposible para que sea mi gela ¿Cuántas palabras hay para describirla? Me captura su belleza, tan dura que impacta La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Me captura su belleza, no puedo olvidarla Es muy dulce cuando baila Su belleza, su belleza Cuando baila, haría lo imposible para que sea mi gela Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me la quedé mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace suspirar Me dibujo bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es bien especial, me hace suspirar Su dulce carita Con dulce carita Y cuando半 Влад Para tu cuerpo Quisiera La Z inexper de la nave Si ella massita y la su dulce carita Así es que lo hacemos 소 2050 Con dulce carita Quisiera, como viernes de tu cuerpo y su boca Pasándolo Quisiera, como viernes de tu cuerpo y su boca DJ Electric El Dalmation